Muestra de fe y tradición es el colorido y diseño que tiñan las alfombras de acerrín que se realizan en el municipio fronterizo de Tuxtlachico en honor a la Virgen de Candelaria. La alfombra es en honor y en homenaje a la Santísima Virgen de Candelaria, ya que el día de hoy sale en procesión desde la iglesia a las 7 de la noche, hace todo el recorrido por todo el pueblo, entonces todos los habitantes de las calles por donde ella pasa nos hemos dedicado a homenajearla haciendo las alfombras de acerrín, el cual es teñido con pinturas naturales para darle vistosidad. Son varios años de tradición en el que fieles y devotos católicos se organizan para llevar esta ofrenda a la patrona del pueblo, en el que es apreciado por cientos de turistas nacionales e internacionales quienes disfrutan de este colorido único en su tipo en la región del Soconusco. Este es un tapete hecho de puras flores de alelí, van todo en acerrín, se tiñe, se compra por costales y se tiñe, todos los vecinos damos una cooperación, nos organizamos y mucha gente de otras calles, de otras avenidas vienen a ayudarnos. Este día es donde se cuenta más la convivencia de todos los vecinos, porque todos le tenemos fe a la Virgen, todos cooperamos para hacer este trabajo y hasta la comida para todos los que estamos elaborando la alfombra, por esa fe que le tenemos a la Virgen, es una tradición de año con año. Aunque cada alfombra tiene diferente temática en el diseño y colorido, el objetivo es rendir tributo a la Virgen de Candelaria, es por ello que hoy Tuxtlachico se pintó de colores en cada una de sus calles y avenidas. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.